¿Qué es la reivindicación específica? Un día estaba pintando a la hermana, a Elvira, y era la modelo 2. Elvira estaba posándoles a Pedronel y a Débora. Y entró la señora de Pedronel, que se llamaba doña Juliana, y le dijo, Pedronel, fíjate en las manos de Débora. Y hasta ahí le dio gracias el maestro, no le quiso volver a dar. Porque sintió la crítica de la señora de que su discípula estaba cogiendo ventaja. Y Débora empacó unos cuadros para llevar a México, los llevó a la Universidad de México al profesor Cantú, y le dijo, no solamente la recibimos en la universidad, sino que tiene la beca. A ver, yo creo que a los artistas no nos puede vencer el miedo en el comportamiento, en lo social. Y yo creo que una persona animada por una familia muy católica, que simplemente le decían, lo que está haciendo es hermosísimo, lo que está haciendo es lo suyo, sígalo haciendo. Entonces uno sentir al apoyo, era una mujer con pocas, dijéramos, necesidades económicas, que entonces se daba el gusto de pintar. Hay una anécdota que me acuerdo mucho, del señor arzobispo, que la llamó y le dijo, Débora, por Dios, es que una mujer pintando eso. Y ella le contestó abiertamente. Yo no sabía que los pecados de los hombres y de las mujeres eran diferentes. En el momento en que Débora habló, la mujer no existía como gente, dijéramos, no era una ciudadana, era una ciudadana segunda. Entonces ella simplemente toma la vocería. Yo diría que es la reportera de la sociedad en su momento. Es una mujer eminentemente católica, una mujer muy buena, que tiene un sentido de la bondad diferente. Y yo creo que más de la bondad es de la justicia. Hay un énfasis extraordinario en el desnudo porque es una manera realmente impresionante de haber cambiado esquemas. La mujer, por ejemplo, mira de frente, es agresiva, tiene un sentido de decir, aquí estoy yo. Y ella misma lo dice de una manera maravillosa, es que pinta el cuerpo porque es el paisaje más próximo. O sea, no hay ninguna malicia en la idea, pero todos vieron maliciosamente los dibujos de los desnudos. Yo tengo cartas ahí, cartas archivadas de amigas que le escribieron, Débora, tu exposición, pecadora, bueno, lo que tú quieras. Y de arte, cero, ponían al final. Ella decía que, por ejemplo, no se había conseguido un novio, que porque el novio venía y le decía, Ay, Débora, en vez de pintar esos desnudos, ¿por qué no pintás una virgen o me pintás unas rosas o pintar aquello? Y ahí mismo decía, este no sirve, pues, porque ella no sirvía para eso. ¿Cómo trata la autoridad de la mujer? Eso es lo que hace que ella vaya recopilando un material, que es la mayor denuncia creo que se pudo haber hecho en la primera mitad del siglo. Ella salió con una amiga de pantalones montando, pues, distinto de como montaban en la época, que montaban de un lado. Entonces, ella se fue por aquí, por el pueblo, por las calles del pueblo, y ella vio cuando había una señora, cuando venía ya de regreso, que había puesto el viragua para tirárselas. Débora era una mujer que no le importaba la crítica, digamos, de ese tamaño. No era que le gustara transgredir las normas, sino que al fin y al cabo fue una mujer muy avanzada. Y, obviamente, pues, como dice ella, me puse los pantalones un día y no me los volví a quitar. El sumar las obras es sumar un espacio, sumar espacio para una técnica específica, que es la acuarela. Entonces, en ese momento, los papelitos de acuarela debían ser nada, ¿no? Entonces, si yo quería pintar grande, empataba. Ahora, en ese momento, él la volvió a partir, pues, la volvió a despegar y pintó la amargada. Deja de pintar, pero yo le pregunté por qué, y me dijo, no, mija, es que no tengo musa. Se me fue la musa, se me fue la inspiración. Yo la llevé a Cartagena y salió al balcón a mirar el mar y me dijo, ay, mija, ¿qué? A mí me provoca pintar otra vez. Y pinta cuatro cuadros allá en Cartagena. Pero, realmente, ella, los 70, 72, dejó de pintar. Estamos hablando de 1987, es el año en el que la maestra dona 233 de sus obras al museo. Ella hace la donación en dos partes. La primera parte todavía está en el Museo de Arte Moderno y la segunda parte todavía está en la casa de ella, que es la casa de Cecilia Londoño, su sobrina. Eso hace que Débora siempre haya sido como la, no sé si la palabra, la reina de la colección, pero de alguna manera, pues, es como la joya de la colección, sí, sí que lo es. Ella es considerada, pues, como una de las grandes artistas del último siglo del arte colombiano y para nosotros, pues, es un honor que ella haga parte de la colección. Hay mucha gente que viene es a ver a Débora Arango. El Grupo Bolívar y La Vivienda tienen un profundo compromiso con la comunidad. Hemos venido participando muy activamente en el apoyo a todas las manifestaciones culturales y artísticas deportivas. Este proyecto que tenemos en La Vivienda de poder exaltar la vida y la obra de nuestros principales artistas colombianos tiene ya un poco más de 10 años. Nosotros de mucho tiempo atrás teníamos mucho interés en poder exaltar la obra de una colombiana como Débora Arango. Creemos que haya sido una persona que, con su vida y su obra, realmente transformó el arte en el país. Es para nosotros muy afortunado. Nos sentimos muy orgullosos de poder hacer esta exaltación de esa maravillosa persona y de esta maravillosa obra y haber logrado un libro también tan bello. Gracias. 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 Gracias.